hola amigos hoy quería hablarles sobre evolución y colmillos porque me ha pasado que en distintos comentarios que hay en el canal haya personas que digan que no creen como si fuera un tema de creencia no aquello que tiene que ver con la ciencia tiene más que ver con las pruebas con una fundamentación que con creer o no creer en algo bueno pero dicen que no creen que exista una evolución y en estos días se publicó una información donde un equipo de científicos descubrió que la guerra civil en mozambique y la cacería desmedida de elefantes propició la diseminación de una alteración genética que da lugar a una pérdida de un rasgo anatómico prominente en esta especie clave las actividades humanas han causado grandes transformaciones en los ecosistemas ejerciendo una gran presión sobre la vida silvestre lo que puede afectar los procesos evolutivos de distintas especies amenazadas este es el caso de los elefantes del parque nacional gorongosa en mozambique central donde luego de ser cazados indiscriminadamente por los traficantes de marfil la proporción de ejemplares sin colmillos se incrementó en gran medida durante los últimos tiempos en este contexto un equipo de investigadores logró identificar cómo durante la guerra civil de mozambique entre 1977 y 1992 la cacería ilegal de cerca del 90 por ciento de los elefantes que habitaban en la región que ahora ocupa el parque provocó que la población de estos animales no desarrollará colmillos y esto ha aumentado considerablemente durante los últimos años para entender cómo el comercio del marfil influyó en los procesos evolutivos los investigadores analizaron muestras de sangre de siete elefantes hembra con colmillos y 11 sin colmillos tras comparar los resultados de las pruebas de ambas poblaciones en busca de diferencias a nivel genético descubrieron que esta característica es producto de la transmisión de un rasgo dominante ligado al cromosoma x el cual es causado por alteraciones de dos genes asociados con el crecimiento de la dentadura de acuerdo a los científicos menos de una quinta parte de las hembras no tenía colmillos antes de que estallara el conflicto armado sin embargo actualmente esta característica genética está presente en la mitad de las elefantas un rasgo que había sido observado anteriormente entre otras poblaciones de elefantes y que cada vez es más común asimismo los expertos estiman que este gen podría ser letal para los machos ya que puede causar la interrupción del desarrollo de las crías macho en el vientre de la madre lo que resulta en un aborto espontáneo del feto generalmente en etapas tempranas de la formación según señalaron los investigadores en su estudio publicado en la revista science los resultados obtenidos aportan pruebas de una selección natural rápida mediada por la caza furtiva para la pérdida de un rasgo anatómico prominente en una especie clave es decir que la evolución está ocurriendo directamente bajo nuestra vista pero ya que hablamos de colmillos porque solamente los mamíferos tienen colmillos los colmillos son una característica sorprendente de muchos animales elefantes hipopótamos jabalíes morsas y a menudo son deseados por los humanos pero hoy en día ningún pájaro pez o reptil luce esta extrema y cada vez mayor parte de la anatomía solamente los mamíferos lo hacen aunque no fueron las primeras criaturas con colmillos es un rasgo antiguo que es anterior a los dinosaurios según se descubrió en un nuevo estudio pudimos demostrar que los primeros colmillos pertenecían animales que vivieron antes que los mamíferos modernos llamados disinodontos dijo el curador del museo field de chicago y autor de este estudio son animales realmente muy raros desde el tamaño de una rata hasta el de un elefante los disinodontos vivieron hace unos 270 a 201 millones de años si bien sus parientes vivos más cercanos son los mamíferos ellos eran más parecidos a reptiles con cabezas en forma de tortuga los disinodontos eran los vertebrados más abundantes y diversos antes del surgimiento de los dinosaurios y todos tenían un par de colmillos que sobresalían de sus mandíbulas superiores antes de profundizar en cómo evolucionaron exactamente los colmillos los investigadores tuvieron que definir exactamente qué es un colmillo y en qué se diferencia de un diente común algo que habría sido ambiguo determinaron que un colmillo se debe extender desde la boca consistir únicamente en una sustancia llamada dentina y continuar creciendo a lo largo de la vida del animal incluso si se daña los dientes también están hechos de dentina sin embargo están recubiertos de esmalte esto junto con su forma los hace duraderos pero una vez que crecen los dientes permanentes no se puede hacer nada si se rompen ya que no vuelven a crecer los dientes recubiertos de esmalte son una estrategia evolutiva diferente a los colmillos recubiertos de dentina es como una compensación los investigadores luego analizaron secciones delgadas de 19 colmillos fosilizados de disinodontes que representan a 10 especies diferentes fueron encontrados en sudáfrica la antártida zambia y tanzania también usaron escáneres de tomografía micro computarizada para examinar cómo los fósiles estaban adheridos al cráneo y si sus raíces mostraban evidencia de un crecimiento continuo descubrieron que si bien algunos de los disinodontos estudiados tenían colmillos verdaderos sin esmalte el resto tenía dientes grandes los científicos también encontraron que no había una progresión estricta de los no colmillos a los colmillos los diferentes miembros de las familias de los disinodontes desarrollaron colmillos de forma independiente en diferentes momentos y algunos nunca desarrollaron colmillos verdaderos esperaba que hubiera un solo momento en la historia evolutiva del disinodonte donde los colmillos evolucionaron porque esta es la explicación más simple sin embargo encontramos varios tipos de evolución convergente en los colmillos la evolución convergente ocurre cuando características similares evolucionan de forma independiente en diferentes especies o en diferentes periodos de tiempo una combinación de características que hoy en día se encuentra únicamente en los mamíferos modernos todo esto se encamina a darnos una mejor comprensión de los colmillos que vemos en los mamíferos de hoy bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero de vuelta otro día un fuerte abrazo